¡Traga la danza! Y ahora sí, Ver. ¡Radoblamos tambores! ¿Qué onda, Moroni? ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Hola, subterráneos. Buenas noches. ¿Cómo están? Chidísimo. ¿Tú estás entre la escala, verdad? No, no. En Puebla. ¿Estás en Puebla? Ah, chido, chido. Oye, yo, bueno, cuéntanos del proyecto, porque yo me emocioné mucho cuando me lo contaste, cuando lo descubrí, pero yo creo que lo es. Primero que nada, pues felicidades por el programa, oye, qué padre que tienen un espacio para alimentar la cultura y alimentar tantas cosas que faltan en nuestro México. Y la música me encanta. Ah, qué chido, qué chido. Se escucha comúnmente en la radio comercial. Es padrísimo que la puedan seguir promoviendo y la puedan seguir poniendo para las nuevas generaciones también, ¿no? Pues está chido la contracultura con rock en español, ¿no? Exacto. Sí, pues toda la contracultura que nació desde los setentas, sesentas, ¿no? Exactamente. Que ha venido moviéndose aquí en México, nuestro México querido y mágico. Que es tan vasto, que es tan diverso. Sí, pues padrísimo. Felicidades, me encantó también el anterior amigo que habló sobre la forma ahora de hacer música. Qué padre que se pueden impulsar tantos talentos, tanta gente que quiera hacer cosas aquí en nuestro México. Así que felicidades, Hugo, felicidades por todo lo que están haciendo. Pues chido. Ahora sí, cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, en México tenemos un montón de temas históricos. A ver, caminamos sobre historia aquí en nuestro país. Casi cada lugar que tú vas encuentras historia. Digo, en algunas partes, tal vez de hace 100 o 200 años. En otros lugares de 500 y en otros lugares de 2000, ¿no? Pero siempre caminamos sobre historia. Y la verdad es que hay un esfuerzo muy grande de muchos lugares para poder proteger esa historia y para poderla seguir difundiendo. De hecho, pues tú sabes que tenemos en México el INAH, que es un instituto que se encarga de proteger ese patrimonio. Pero bueno, hay tanto que tenemos de lo que hemos vivido como nación y como pueblos, pues que es imposible llegar a cada esquina, ¿no? Entonces es muy común que en las comunidades, sobre todo las comunidades rurales y los pueblos originarios, pues de repente cuando están haciendo trabajo en el campo o haciendo alguna cosa, pues se encuentran siempre vestigios arqueológicos, se encuentran por ahí una figura o alguna inclusive, cosas más interesantes o más grandes. Pero bueno, siempre estamos ahí rodeados de todo esto. Entonces, fíjate que ha surgido y surgió hace ya varios años la iniciativa de que las comunidades se autoorganicen para formar museos comunitarios. Y un museo comunitario es básicamente un esfuerzo comunitario, donde un grupo de personas del lugar, pues, buscan la forma de proteger su patrimonio y también de difundirlo, poco a poco. Entonces, parece increíble, pero en México tenemos casi 200 museos comunitarios. O sea, es un número grandísimo y que obviamente, pues, está en casi cada rincón del país. En Puebla tenemos unos 13 museos comunitarios y así donde tú vayas y volteas vas a encontrar tal vez un esfuerzo como este en el norte, en el sur, en el centro de México. Entonces, tenemos este gran esfuerzo que hacen las comunidades, pero pues como todo esfuerzo comunitario siempre requiere mayor apoyo y mayores maneras de ayudarse. Un museo comunitario hace fundamentalmente tres cosas. La primera es, normalmente tratan de resguardar algunas arqueologías que llegan a encontrar piezas ahí, como ya lo mencionaba, que llegan a encontrarse al estar trabajando en el campo, al estar construyendo una casa, con alguna actividad. Los museos comunitarios tratan de resguardarlas ahí con el apoyo del INAH, con el acompañamiento de ellos. La otra parte es que recuperan los museos comunitarios mucho de la historia, de la historia local. No conocen las culturas, las tradiciones, tratan de resguardarlas, también de impulsarlas. Y finalmente, pues, tratan y se esfuerzan por educar a la comunidad y a todos los que llegan sobre esa cultura y sobre esa historia. Entonces, los museos comunitarios hacen una gran labor, un gran esfuerzo. Y, bueno, como lo mencionaba, siempre ese esfuerzo requiere de mayor apoyo y de mayor visibilidad. Y lo que yo estoy haciendo ahora es un estudio, un doctorado, fincado en ese esfuerzo, para tratar de ayudar a los museos comunitarios y que ellos logren tener una pedagogía o una forma de enseñar toda esta cultura, toda esta historia, no solamente a su comunidad, sino a toda la gente que llega de repente a visitarlos. Y podemos ver en México que hay museos comunitarios que son, de verdad, un ejemplo, pues, que son, que están muy bien organizados, que esfuerzan, que trabajan muchísimo. Te compartía por ahí en el grupo de WhatsApp unas fotos de un museo comunitario que tenemos aquí, cerquita en Alzayán, Catalascala, que es un museo comunitario precioso, donde puedes encontrarte piezas que tienen casi mil años de historia. Y la verdad es que eso, todo eso, es la riqueza que vivimos en México y que tenemos que aprovechar mucho más, que tenemos que poder comunicar, educar a las generaciones nuevas para que puedan ellos también fincar su identidad y sepan de dónde vienen para que puedan trazar un camino hacia dónde van. Un gran, creo que, aportación que hacen estos espacios es que al darle identidad a las comunidades y a los pueblos, también permiten que la gente, pues, tenga mayores valores. No puedan reconocerse, no como algo ajeno, sino como algo intrínseco al espacio en el que viven. Y, finalmente, también eso contribuye a cuidar los lugares, a cuidar las ciudades, a cuidar los municipios o las comunidades. Y eso, sin duda, es un factor importantísimo de paz social y de estabilidad cultural para todos estos lugares. Entonces, para mí es un privilegio hacer este estudio, meterme con los museos comunitarios, a aprender más de la historia de México y, pues, irlo descubriendo, ¿no? Hace unos meses me iba con un museo comunitario en La Zayanca, nos fuimos a buscar un lugar que tienen cuevas ahí ellos y cuevas, que datan de no solamente hace dos mil años, de hace ocho mil o nueve mil años, ¿no? Cuando llegaron los primeros habitantes ahí a la zona y era increíble ver cómo había petrograbados, ¿no? O sea, grabados de personas que vivieron hace nueve mil años en esa región y luego, sobre esos petrograbados, era increíble ver otros grabados, hechos tal vez hace mil quinientos años, por personas de Teotihuacán. O sea, había unos que eran de hace ocho mil, otros de hace mil quinientos años y luego no faltaba ver ahí también el clásico, aquí estuvo Gabriel, ¿no? O aquí estuvo Juan con su novia. Yo le decía al director del museo, oye, digo, no está muy bien y no está padre que hagan eso las personas con este lugar que es histórico, pero es interesante pensar que han dejado ahí su huella personas de esa comunidad o de ese entorno, no solamente hace dos mil años, sino hace mil quinientos y hace unos meses, ¿no? O sea, es un registro increíble que se une en estos espacios que finalmente requiere ser comunicado y educado hacia las comunidades. Así es que ese es el estudio y yo quisiera llamar e invitar a todas las personas a localizar localmente donde hay un museo comunitario y que lo puedan visitar. Van a descubrir que van a ver ahí en esos museos comunitarios elementos que los hacen identificarse a ellos mismos con esa localidad. De repente queremos ir al Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México y está muy padre, está padrísimo, pero no hay nada como ir a un museo comunitario y ver en el mismo lugar las cosas que representan ese entorno y a las personas que son descendientes de quienes hicieron toda esa historia hace miles o cientos de años. Oye, muy interesante este asunto, tanto en la obra como en el proceso. O sea, muchas veces hablan de espacios comunitarios sin procesos comunitarios. O sea, el proceso de organización, de encontrar valores, ese encontrar valores es lo que produce la identidad, ¿no? Los valores en común, en comunidad, comunalidad, produce la identidad y a través de una obra como un museo comunitario, pues se va haciendo y nos parecerá ridículo, pero este acervo de música de hace muchos años da para ser un museo comunitario. A veces tampoco nos damos cuenta que lo que poseemos es para guardar memoria, para hacer memoria. Y tener esas pedagogías es la herramienta. Yo te preguntaría cómo podemos acceder a tu metodología o cómo se pueden comunicar contigo. Pues mira, yo estoy en redes sociales, mi perfil público es Morón y Pineda en Facebook, igual en Instagram, igual en TikTok, en varios lugares, y con gusto pueden buscarme y platicamos, ¿no? O sea, la verdad es que hay un esfuerzo importantísimo. Ahorita veía un mensaje y ponía a alguien ahí en el grupo y lamentablemente muchos museos comunitarios, como son un esfuerzo de la comunidad, o sea, no hay dinero público o no hay recursos a veces para esto, pues dependen del apoyo de la gente que está ahí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que como tú decías tú, hay que ir en ese proceso, o sea, descubrir cómo los museos comunitarios son lugares de una riqueza inmensa, porque no se centran solamente en una parte de la historia, sino en toda la historia de ese lugar, que puede ir desde piezas arqueológicas, como ya lo mencionaba, de hace dos mil años, hasta la música de hace cincuenta años, ¿no? O sea, la gente que componía música, la gente que inclusive hacía vestidos, o sea, es realmente una vitrina cultural e histórica de cada comunidad y deberíamos todos juntos protegerla, porque es un esfuerzo no menor, algunos de esos museos ya tienen viviendo, ya tienen siendo construidos o siendo, haber sido iniciados casi cuarenta, inclusive hasta casi cincuenta años ya algunos de ellos, y la verdad es que es algo heroico, porque en México, que en nuestro querido México, que a veces la cultura no es algo comercial, el hecho de querer vivir o de poder esforzarse para que esa cultura no muera, es algo casi heroico, entonces yo creo que es importantísimo que todos podamos ubicar esos museos, apoyarlos de la mejor manera que podamos, dándoles horas o contribuyendo. Decía aquí un amigo, oye, el museo comunitario está abandonado, pues hay que ver quién lo lleva y a lo mejor agarrar, inclusive organizar hasta un concierto, ¿no?, para darles fondos y para que puedan seguirse sosteniendo, pero no perderlos, porque perderlos es perder una parte importantísima de la historia de cada lugar que no volverá a repetirse. O sea, si esos lugares desaparecen, esa historia también va a desaparecer y un día habrá personas, habrá niños y niñas que querrán identificarse con algo y no encontrarán esa manera de identificarse, ¿no? A mí me encanta ahora que luego voy allá a los museos comunitarios y veo a los niños entrar y pues se quedan viendo, ¿no? O sea, ven y dicen, oye, pues como que la persona que está ahí se parece también a mí, o se parece a algún pariente, o la escultura que está ahí como que me parece familiar, o sea, podemos ver un espejo. Me encanta la analogía que hacían los totihuacanos del espejo humeante, ¿no? Este famoso espejo humeante donde podemos vernos y reflejarnos y saber cuáles son nuestras fallas y cuáles también son nuestros aciertos. Y yo creo que los museos comunitarios son un espejo humeante de las comunidades sin duda. Sí, yo creo que lo que más rescato o coincido contigo es la situación como de la recuperación. Ahorita se me vino a la mente uno de esos videos virales que se hacen, ¿no? De gente esperando llegar a los museos, por ejemplo, de Egipto, ¿no? O de alguna zona de África y encontrarse que están totalmente saqueados, ¿no? O sea, que muchas cosas están en el británico, están en el francés, están en el de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es súper importante igual este sutil llamado que haces a la comunidad, a la banda, a decir, ¿sabes qué? Pues son nuestros espacios, ¿no? O sea, es nuestra cultura, como por qué alguien más debería como ocuparla, ¿no? Y creo que es ahí donde surge mi primera duda, ¿no? En el de a qué se debe que llegues a estos proyectos, o sea, cómo fue que llegas a esto, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cómo la gente que tiene inquietud en esto le puede dar seguimiento o dónde puede encontrar información para, pues, poder sacar adelante, ya sea que conozca uno, que a lo mejor visitó uno, o a lo mejor, porque yo creo que también esto de trabajar en red, entre instituciones, entre comunidades, entre la cuestión política es súper importante para, pues, las épocas que nos vienen tan diversas, ¿no? Sí, fíjate que, de hecho, hay un movimiento a nivel internacional que está tratando ahora de que las piezas arqueológicas y todo lo histórico se queden en el lugar. O sea, hace 100 años, 50 años, el modelo ideal era que todas las piezas que se encontraban se sacaban de ese lugar y se llevaban a museos grandes en las grandes ciudades, ¿no? La Ciudad de México, Nueva York, París, el Cairo, ¿no? Y ahora hay un cambio porque lo que se entiende es que una pieza que tú encuentras, pues, no solamente es la pieza, es el entorno, ¿no? O sea, todo cuenta, pues, esa pieza responde a lo que sucede en la parte ecológica, inclusive a la parte de la fauna que hay alrededor. Entonces, sacarla de ese lugar es perder mucho de su riqueza para comprender a esa cultura o esa civilización. Entonces, ahora a nivel internacional hay cada vez una mayor insistencia en que todo lo que se encuentre se quede en donde se encontró y más bien que se pueda arropar eso para comunicar la historia de eso que se encuentra en función del ecosistema que lo rodea. Porque entonces así ganas una riqueza enorme al entender cuáles son los patrones, ¿no? O sea, a ver, oye, esta pieza está encontrada en un lugar donde hay montañas, ¿no? Y eso explica mucho esa pieza. Cuando tú vas a la Ciudad de México, a París o a Nueva York, a museos muy padres con piezas muy bonitas pero no ves el entorno, pues, tampoco comprende las circunstancias, ¿no? Oye, había agua, no había agua, había leones, no había leones. O sea, es interesantísimo y ahora en ese sentido los museos comunitarios cobran una mayor relevancia porque lo que hacen es que esto que se encuentra se quede ahí no solamente en el entorno o el ecosistema pero también inclusive revestido por la cultura que es lo más reciente de esa comunidad, ¿no? Los bailables, la música, o sea, todo lo que ya está ahora viviéndose ahí. Entonces, hay ese movimiento ahora para cualquier organización sería imposible cubrir todo el país porque como ya lo mencionaba estamos en cada esquina, tenemos una ruina, encontramos un vestigio arqueológico en cada esquina de México hay pero lo que hacemos es empoderar las comunidades para que las comunidades aprendan cómo proteger, cómo defender y cómo educar con ese patrimonio a su comunidad inicialmente pero también a toda la gente que ahora inclusive hay un gran movimiento de gente que quiere hacer turismo fuera de las ciudades grandes, ¿no? Quieren ir a recorrer pueblos, quieren ir a recorrer estas comunidades alejadas porque también es una forma de conocer el mundo muy distinta. Entonces, yo creo que estamos en ese rumbo. Yo llego a esto, respondo a tu pregunta, porque siempre he estado en temas de educación, me encanta la educación y desde hace varios años también he estado asesorando a fundaciones que hacen estudios arqueológicos. Entonces, era muy lógico en algún punto encontrar que el Museo Comunitario es un espacio educativo para la comunidad y pues lo que tenemos que hacer ahora es fortalecerlos y reforzarlos y el motivo de mi estudio va en esa dirección, ayudarles en esa pedagogía para que ellos puedan comunicar más efectivamente hacia la gente que les rodea qué es lo que están resguardando y protegiendo. Entonces, esa es una primera. La segunda que tú mencionabas es, bueno, no me pueden buscar a mí con todo gusto, yo los puedo ir vinculando con museos comunitarios de las zonas donde ellos vivan. Yo tengo ya, obviamente, un estudio previo, tengo más o menos ubicado ya todos los museos comunitarios del país, entonces, con mucho gusto puedo darles direcciones, datos, información, para que vayan ahí, se presenten y les digan, oye, yo vengo de aquí, quiero ayudar, ¿no? Quiero a ver cómo le hago, pues oye, a ver, ármate un concierto, ármate un concurso de pintura, o sea, todos podemos contribuir y los museos comunitarios quieren que los ayuden, pues, o sea, de eso piden su limón, entonces, tenemos que buscar la manera todos juntos de arroparlos y de contribuir a que no desaparezcan, sino que sigan creciendo, o sea, México no da para 200, da para 5 mil o 10 mil museos comunitarios, debería haber un museo comunitario en cada municipio, por ejemplo, por lo menos, porque tenemos tanta diversidad que no acabaríamos teniendo museos enormes, costosos, pero sí podemos tener esos espacios que son mucho más dirigidos a la manera local y yo creo que con mayor impacto, no solamente en la parte histórica, sino en la trascendencia de esa misma comunidad. Oye, qué chido, te agradecemos muchísimo esta propuesta muy enriquecita, dinámica, y que nos da para viajar también. Sí, nos da para viajar y de verdad construir nuevos mundos a través de ciertos procesos, nuevos procesos, procesos estudiados, conociendo, practicados, bueno, creo que es buenísimo, sí, aplicado, exacto, ¿no? Entonces, agradecidísimos por todo lo compartido y ya está, banda, sigan en sus redes así como Maroni, Moroni, Moroni, Moroni Pineda, y pues ahí sin fallo usted va a poder encontrar su comunidad, incidir en su comunidad y apoyar al rescate histórico cultural. Muchísimo, Moroni, y nos quedamos con la rola. Muchas gracias a toda la banda ya de subterráneos. Gracias.